Si me llamas voy, a tu lado soy, todo por sentir el pic de tu corazón. Si me dices no y me parto en dos, prefiero decirte adiós. A tu lado soy, todo por sentir el pic de tu corazón. Si me dices no y me parto en dos, prefiero decirte adiós. 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 La luna, mi satélite de amor. La luna, solo brillas parados. Ese cielo me cayó, despertando mis sentidos. Un argoliris de emoción me dio tu amor. Mi universo se llenó. ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol, sazonas mi interior. Siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz que tienen mi alma enajenada. Nuestro amor sabe a cioccolate. Un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe a cioccolate. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh.